Soy el gran mago Félix Figueroa, un soberbio, un falso, un mediocre y un pésimo padre. Mi padre. Ilusión que iluminaran mi camino, que me acortan la distancia con la felicidad. Ilusión como un sol como magia en la noche. de equipo, que calma mi ansiedad, que calma mi ansiedad, que calma mi ansiedad. Tengo tantas ilusiones, que se me sale el corazón, tengo tantas ilusiones, de mi eres justo con lindo mi amor, tengo tantas ilusiones, de saber para que vivo, tengo tantas ilusiones, y de mirar tras de la niebla y ver el sol, tengo tantas ilusiones, tengo tantas ilusiones, tengo tantas ilusiones, de mirar justo con lindo corazón, tengo tantas ilusiones. Cuando despleo. Claro. Bueno, ahora, por eso mismo vamos a brindar, mi querido Félix, por este momento irrecuperable de la amistad fraterna. Pero ya brindamos como cuatro veces, por eso. Ah, sí. Bueno, entonces, brindemos por... Por... La farmacia. Eso es, brindemos por la farmacia. Pero me parece un motivo poco relevante en la farmacia. No eres. ¡Ah! ¡Carancho! ¡Ay, carancho, lo que tiene usted ahí adentro, padre! No, en brome, Félix, no en brome, yo ya le pedí que... Durmí en la bicicleta. No, no en brome, que hacía un motivo de... de trauma de mi infancia, este. No, ese... Eso no tiene remedio. Lo que... Salamanca no nos da. A ver, sí, sí. Bueno. Bueno, querido Félix. ¿A dónde vas? A mi casa. Estás en tu casa. Ah, es verdad. Qué pequeño es el mundo, ¿no? Pero... Vos te vas... Ah, sí. A la tuya. Uy, no. Quedé en pasar por la pensión a ver a Lucas. ¡Epa! ¡Pero qué lindo está esto! ¿Qué? Tu piecita en casero ya estaba mejor que esto, ¿eh? Ah, me importa un carajo cómo está la pieza en casero. Yo ahí no vuelvo nunca más. Eso depende de mí, no sé si te diste cuenta. Yo me olvido de vos y vos te olvidás de mí para siempre. Bueno, perfecto. Este, Gómez, muchas gracias. Vos ya sabes dónde queda la puerta, ¿o no? Siempre y cuando me tires unos mangos. Soy cara, ¿viste? Me tengo que hacer el dolor, vos. Además, anda a saber cuántas cagadas te habrá mandado ya. Yo no me mandé ninguna cagada. Yo cambié. Vos no cambiás más, pibe. Sos un raterito de cuarte y lo vas a seguir siendo, ¿me entendés? Así que anda pensando cómo juntás unos pesos. Eh... No tengo un sope, Gómez. Vamos, macho, una colaboración. Uy, ¿a esto? Qué linda. Está buena, ¿eh? ¿La prestás? Mañana a las 4 de la tarde te espero en Teodoro García y Charlone. ¿Viste, Puntín? Tanto que querías salir. Al final es lo mismo adentro que afuera. Chao. 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 Un poco desordenada, eso sí, pero... Me estaba por ir a dormir, así que si no te molesta... Che, Lucas. Yo quiero acercarme a vos, pero... Solo no puedo, ¿eh? Mirá, Félix, si vos me querés dar una mano con el laburo, yo no tengo drama. Pero dejar estar encima mío, ¿entendés? ¿De qué tenés miedo? ¿De que me drogue? ¿De que robe? ¿De que sea travesti? ¿Qué te pasa? No, no es eso, no. Che, estoy sentado arriba de un títere, me parece. Ay, cuidado. Son lindos, che. Sabés que son frágiles también, de lindos. ¿Por qué...? Sí, perdóname, no estoy muy... lúcido. Ah, ¿tenés cartas? Te voy a hacer... Te voy a hacer algo, ¿eh? Pará. No, aquí está, mamá. Bueno. No, hasta ahora estoy cansado. Félix, si estás borracho, ¿por qué no te vas a dormir? Y me dejás dormir a mí también. No te caigo muy bien, ¿no? Mirá, Lucas, no te encapriches porque es lo peor que uno puede hacer, ¿eh? No te lo digo solo por mí, te lo digo así, en general, por la vida, por tu trabajo, tu profesión. Lo peor que uno puede hacer es encapricharse porque hay que tener muchos, hay que tener mucha paciencia, mucha perseverancia y muchos huevos para triunfar. ¿Y con vos qué pasó? ¿Y con vos qué pasó? ¿Nunca tuviste esas tres cosas? Yo fui el mejor. Yo una vez fui el mejor. Y si no me crees, pregúntale a tu vieja que ella me conoció. Bueno, si no me quiero ver más, está todo bien. Tanta, ayúdame a ir muy baja a la cama esta. Todavía la tienes en la cabeza, manito. ¿Cómo no vas a tener pesadillas? No jueguen. Bien. ¡Hola, mira! ¡Ah! Definitivamente, este pocotón de remedios no van acá. Ve acá. Todo lo ponente tienen que ir. ¡Vamos! 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 Necesito... ...alguien... que me abrace fuerte. Alguien que... peine mi cabeza. Que cocine... quisos. Tú no sabes lo que estabas hablando, ¿verdad? Estoy madre Soy un fracaso, ya lo dijo El pibe ¿Qué pibe? No importa Tanto Planificar las cosas Y no me salen No me salen Yo me iba a casar Pero Y el amor Ay, chamo ¿Qué, amor? Ya tú andas extrañando a Nancy Eso es lo que te pasa No, Nancy Tienes razón Yo no soy bueno para el amor Pero me gustaría mucho Poder Amar A una mujer Que se van a que estar Al lado de un Torpe Como yo No, mago Tú eres encantador Eres dulce Eres tierno Eres protector Eres mágico No Aquí la única que hace magia sos vos Ese día que te encontré En la plaza Llorando Me pareció que eras Un hada Una princesa Una hechicera Mira Yo sé lo que pasa con los hombres que beben Después no se acuerdan de nada Te lo aseguro De verdad Las cosas son así Así que mira Ven acá Ven conmigo Que yo te voy a agarrar Y te voy a llevar A dormir Va a ser lo mejor Apóyate en mí Que yo te ayudo Despacito, mago Despacito Vení Yo me acuerdo de todo Te digo Yo me acuerdo de todo Porque soy mago Y los magos Tenemos que tener Buena memoria Para todo Para todo Perdón, perdón Eso es tan linda Cuando te hablen de amor Y de ilusiones Y te ofrezcan un sol Y un cielo Tantas ilusiones Que se me sale el corazón Tantas ilusiones Que es lo que quieres Quiero Que quieres de mí Quiero No sé lo que quiero No, yo Yo me voy Para mi cuarto, ¿sabes? Porque es que yo no puedo Porque Es mejor que Que dejemos todo Como está Está todo dado vueltas Porque estuviste tomando Más de lo que se debe Estoy harto De hacer lo que se debe Ay Ahora tendrías que dormir Venga Ah, ya Vamos La cabeza A dormir, ve Te duele la cabeza Ay Ven Ven Vení No tengo sueño Sí, tienes que dormir Tienes que dormir Duérmete No quiero dormir Sí, duérmete Sí, duérmete Duérmete Sí Duérmete Yo voy a estar aquí A tu lado Para cuidarte Sí Para cuidarme Vos podés creer Que viene el tarado Y me dice Me saca la radio Esa chiquitita Que tenía yo Que escuchaba a la noche No Esa radio Sí Es un solete El chabón No se puede creer Aparte Tengo que aguantarme Que el chabón Ven que me apriete A mí Yo tengo una cosa Vos lo que tenés que hacer Es no darle Un mango A ese chabón ¿Y qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? No me queda otra No me queda otra Se la tengo que dar Y se la doy Lo que pasa Es que vos prestás atención En algo Si vos le das la plata Después no te lo sacás Más de encima Es que ya No me lo saco más de encima Ya no me lo saco Nunca más de encima Porque el tipo Me tiene agarrado Bien de las pelotas Y no puedo hacer nada Lo que voy a hacer Voy a ir Y le voy a decir Mirá Te doy esto Lo que consiga Pero le aclaro Esta es la primera Y la última vez que te doy Más no le podés Vos negro Te tendrías que haber ido A la mierda Con las tres lucas De la cantina Y punto Ahí está tu error Sí, se ve que los años Me están poniendo Un poco sentimental Boludos te pusieron los años Estás hecho un boludito ¿Por qué no te rajás vos, negro? Te tenés que rajar No No, aparte estoy bien Donde estoy Estoy ¿En esa cantina de mierda Estás bien? Sí, por lo menos Me tratan como la gente Qué sé yo Estás hecho un boludo Aparte Escuchame ¿Dónde vas a agarroñar La guita? Me la va a dar ¿Quién? ¿Qué quién? El novio de Barbie ¿Pero qué me pasa, mi hija? Decime, por favor ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Porque, no sé Se despertó cantando Yo estoy desesperada Algo le pasa Cuando una mujer Se despierta cantando En la mañana No, no Si es lo que estás pensando Nada que ver, ¿eh? No Pero, algo le pasa Porque mi hija cantando De mañana Bueno, en realidad No la escuché cantar nunca Algo le tiene que pasar Bueno, por ahí Es que se amigó con Félix Y que, no sé Por ahí se va a hacer cargo De los shows en la cantina Puede ser eso, ¿no? ¿Cómo te parece? Que es por eso Hola, buen día ¿Cómo les va? ¿Bien? Linda ¡Linda! 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 Buen día, caridad Ay, tía, no sabes lo mal que estuvo Feliz anoche Estuvo mal, bien, no parecía Y no es que yo haya querido estar escuchando, ¿no? Pero lo que pasa es que las paredes Las paredes parecen de papel ¿Quién anduvo tocando mis cosas? Yo no, querido, jamás entro en tu cuarto Bueno, yo estuve organizando un poco de comedida nomás ¿Vos? Sí, yo Mis cosas no se tocan ¿Dónde están mis gotas, caridad? En el baño En el baño Yo te voy a pedir una cosa No me invadas Yo te dejo acá en mi casa unos días, todo bien Pero no me invadas ¿Está claro? Tengo tantas ilusiones Que se me sale el corazón Tengo tantas ilusiones Basilio Ah, Félix Te traje algo para vos, para tu problema No te hubieras molestado ¿Y cómo amaneció la corporación después de la...? No me hablé, es más o menos como vos Tengo la cabeza que se me parte ¿Y la gotita no te hicieron efecto para Memphis? Sí, pero lo que pasa es que no las pude tomar en el momento en el que las debí tomar Bueno, no importa Y quedate, tomaste un café doble acá conmigo No, 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 me tengo que ir para otro lado primero Acordate que esta mediodía viene la ricachona a almorzar No te olvides Nunca me olvido de nada Bueno, de casi nada ¿Qué me trajiste, Félix? 50 pesos, bien Bien No, bien, bien, no 50 pesos está bien, pero no No, 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 ni en pedo, ni en pedo A ver si todavía caigo otra vez encerrado No, nunca más, ya está Prepará, chavón, escúchame, está re paranoico De venir desde allá, dele que pueda ¿Pero qué querés que haga? Mirá, mirá si este hijo de puta me está esperando en un patrullero Está esperando que yo choré para volver a hacerme lo mismo No, yo le doy esta plata, que se vaya a la mierda Escúchame una cosa vos Escúchame una cosa, son 50 pesos No lo vas a poder arreglar con eso, ¿entendés? 50 mangos son No, ¿no? No, chavón, es Yuta A ver si la entendés Lo llevan la sangre, sangre azul Te va a mandar en cana Te va a vender en cana Sí, 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 sí Bueno, voy a ver dónde consigo la plata Pero no, choriar hoy No, no, ni hoy, ni mañana Ni esta semana, no ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien Yo vine a pedirte disculpas por lo de anoche Porque yo no tendría que haber ido a verte en el estado en el que fui Félix, no me tenés que dar explicaciones y yo a vos tampoco No, ya sé, ya sé, pero quiero pedirte Que me des otra oportunidad Tengo ganas de acercarme a vos No me preguntes por qué, pero es así Mira, Félix, que mi vieja te haya pedido un favor a vos No me parece que te dé pie, que vos te pongas en papel De padre, no De padre No, no No, no, yo no sabría cómo hacerlo eso, no Me parece que no tengo condiciones ¿Te quiero ayudar? Sí puedo, de verdad Tengo que empezar ¿Me puedo quedar? A verla Hace como quieres No te jodas No, me quedo Mierda No, no le está No le está per amarti No, no le está Acá me dijo, ¿no? No, no le está No le está per amarti Ah, sí, ahí La pelota No, no le está Chichila chincuete, ¿eh? Chigliola chincuete Ah No sabía que le gustaba ¿Y cómo no me va a gustar? Soy japonés, yo ¿Sabes una cosa? La verdad es que usted a veces me sorprende ¿Yo? ¿Y por qué? Porque... Que soy rara, yo Rara Me parece... Bueno, es la palabra, rara ¿Y qué? Eh, no, no, no No se distraiga, Miranda Vamos a trabajar ¿Eh? Ah, yes, sir No, no le está No le está per amarti Miranda, deje de falta Concéntrese También es un bravito Tampoco es, qué sé yo Una expedición a la Amazonas ¿Eh? Ni una... ¿Qué le pasa? Le dije, qué le... Ay, madre santa ¿Qué se hizo? Ay, nada Usted me habla Me desconcentro también Así que la culpa la tengo yo ahora Que tanta concentración ¿Qué es una expedición a la Amazonas? Mira, sí Pero mire cuánta sangre Dime que yo lo veo No, no es nada Está bien No, no, no Venga conmigo Que yo ahora le curo No, ¿qué va a ser? Va a llevar un ambulante Mira la Tana Qué vocación de enfermera Y así termina nuestra historia Y aquí, como en la vida El mal triunfa sobre el bien Y si no, miren a su alrededor Gracias, muchas gracias Ahora voy a pasar la gorrita A ver Muchas gracias Pero, muchas gracias Señorita, el riñón Muy bien Gracias Gracias Bueno, muchas gracias ¿Qué te pareció? Muy bueno Muy bueno Muy interesante El vestuario además No, te gustó un carajo No, sí, sí, sí Lo que te digo la verdad Me parece quizá Un poco hermético Para los chicos Bueno, sí, vos no sos, chico Decime, ¿qué te pareció? No sé, ¿qué viste? Porque no sé si puedo opinar Porque no, ¿cómo te puedo decir? No es mi estilo De verdad Pero rescato muchas cosas Muchas cosas El manejo del títere La digitación, ¿no? Tenés manejo del público Tenés pasta Gracias por venir, Félix Pará, pará Quedate tranquilo, Félix A mí tampoco me gusta lo que haces vos En serio, te digo Escúchame Yo me tengo que ir Tengo que desarmar esto Tengo una función en otro lado Si no te jode No, sí, sí Tiempo natural No te quería No, estoy bien Olé, está Chao, Félix Chao Hola Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Bien El que se va ahí es Félix, ¿no? Sí Si no sé a qué vino Es un tipo raro, ¿no? Todos somos medio raros Sí, bueno, si lo decís por mí Puede ser A veces siento que nací fuera de época ¿Cómo estás? Bien, todo bien Vine a ver tu función Pero veo que... Sí, tarde Muy tarde Bueno, qué lástima Porque tenía ganas de verte en acción Bueno, mañana voy a estar Eso ha sido una hora antes Bueno, está bien Mañana temprano estoy acá Te lo prometo Tal Nos vemos Chao Chao Suerte ¿Qué pasa con esa cara? No me digas que Garcán no te quiso piroscafear ¿Qué? Chamo No estoy para broma Te quisieron piroscafear Ehh Veníte, veníte Vení, vení, vení Vení acá Vení acá Me caé justo, ¿sabés qué? Estoy medio corto Mirá vos, tanto que hablabas al final Qué simpática eso Empezamos bien el día, ¿eh? Lo había empezado perfecto hasta que te vi Esa alegría Que... Esa cosa flor de piel El sex appeal Que... Que tenemos Es fantástico Pero de verdad Estoy necesitando unos pesitos Este... Nada, de los 3.000 que tenés vos Si me podés dar algo Sí, está bien ¿Mhm? ¿Para qué? No, porque... Mi tía Mi tía está... Está enferma, pobre Y... Y nada Tiene que comprarse unos remedios Y son caros Y yo se los quiero comprar Y... Y nada, está mal Entonces... No, está bien No te hagas problema Anotame en un papelito Qué remedios son Yo te los compro ¿Dale? ¿Qué te pensás que sos? A ver, ¿cuál es? Tu idea es Yo tengo más plata Soy más persona que él ¿Sabés lo que podés hacer con tu plata? No darte la voz, por ejemplo Tiene buena mano Bueno, ahora el que no tiene buena mano Es usted Según para qué se la necesite ¿Tiene alguna propuesta? Sí Tiene que llevar bien la bandeja El trabajo Siempre el trabajo Hay cosas... Más interesantes, ¿no? Yo prefiero pensar nada más que en el trabajo ¿Sabes una cosa, Miranda? Yo hace mucho tiempo que dejé de pensar en cosas... Más interesantes ¿Sabes por qué? Porque yo creo que Dios puso al hombre sobre la tierra para... Para complicarnos la vida a nosotros las mujeres Y yo ahora, a esta altura de la vida Lo único que quiero es vivir en paz ¿Me compré? Sí Ya está ¿Se puede saber qué carajo estás haciendo acá? Tuve miedo que te borraras, ¿viste? Vos te crees muy piola, pero yo soy más vivo que vos Sí, vos no sos vivo Vos sos un reverendo, hijo de puta No te pasés, ¿eh? Que vos no sos mejor persona que yo No, no me toqué eso O querés que se enteren acá quién sos vos Escuchame, yo la plata la tengo Lo que te pido, por favor, es que no me vengas a buscar acá ¿Puede ser? Martín ¿Qué? ¿Pasa algo? No, 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 no pasa nada, no pasa nada, señora Él es un amigo, es un amigo mío que nada Vivimos tres años juntos en un departamento, ¿te acordás? Sí, ¿te acordás qué tiempo? Él es Diego, Laura Grimal, y ella es la dueña Mucho gusto, señora Mucho gusto ¿Sabe que usted me resulta una cara conocida a mí? ¿Puede ser? No, 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 no creo, no creo porque él está viviendo en Rosario ahora Sin embargo, yo soy fisonomista, yo veo una cara, no se me olvide a mí Sí, sí, no, aparte, olvidarse de esta cara es como... ¿o no? ¿Eh? Entonces, seguro, usted no es cliente de la cantina, por casualidad Ayer vine de casualidad y ahí fue que me lo encontré, me lo encontré al negrito ¿Eh? Qué alegría verte negro, ¿no? Sí, no, está bien, Diego, Diego, hagamos una cosa, viejito Sí Señora, yo hablo una cosita con él y ahora me meto y termino con el piso, ¿sí? Está bien, no tarde, que hay mucho que hacer No, no, no Toma la guita, hijo de puta Toma la guita, ya está, andale ¿Listo, me da? ¿50, mango? Lo estás jodiendo Es que no tengo más ¿Sabés cuánto hace que no laburo que para el sándwich y la gaseosa? Está bien, pero no tengo más ¿Por qué no vas a renomperle las pelotas a otro? De verdad te lo digo Quiero más, conseguímela como sea ¿Está claro? Total no te vas a ensuciar los deditos por andar pungueando por ahí Vamos a hacer una cosa Nos encontramos en el lugar de esta tarde, ¿eh? Ahora dentro de un par de horas yo te voy a buscar Y va a ser la última vez ¿Te quedó claro? Está bien, te espero Ah Caridad, mirá Yo necesito que todo esté perfectamente limpio hoy Especialmente la cocina Porque ella ¿Qué le pasa? ¿No te pasa algo? No juegue Que esta cebolla me hace llorar ¿Qué cebolla? Ni cebolla ¿No te crees que soy tonta? Nací ayer yo Yo sé muy bien lo que son las lágrimas verdaderas Por experiencia, lamentablemente Eso no es la cebolla ¿Qué pasa? Lo que pasa es que Félix Ah, Félix Quédate tranquila con Félix Si vos haces una comida perfecta Nadie tiene quejas de tu comida Y él, vamos a ver lo que hace el mago Con el salero en la mano Vamos a ver Buena ¿Usted tan temprano acá? Sí ¿Por qué? Él viene a cocinar para nuestra invitada de lujo Ah, pero ella ya está cocinando No, pero yo pensé un plato irresistible Y una receta de mi padre Sí, perdóneme Pero yo prefiero que siga cocinando No se moleste, señora De verdad No se moleste Porque si el señor quiere cocinar Bueno, que cocine nomás ¿Vio? Pero vio, vio Usted es el que no ve ¿Usted no se da cuenta Que usted está hiriendo Los sentimientos de esa pobre chica? Bueno, pare un poco Voy a preparar un plato No la voy a meter a monja Pero, pero, pero Los hombres no tienen sensibilidad No es una cosa Mire, más vale que el plato le salga rico Porque si no yo sabe Donde lo mando usted, ¿no? Bueno No me insulta que soy su socio Minoritario Martín ¿Qué pasó? ¿Volvió la princesita, eh? ¿Qué estás repartiendo amor por el mundo? No ¿Cómo está tu tía? Se murió Sí, como no me diste la plata Para los remedios Se murió Dale, cortala Ya sé que es mentira ¿Viniste a decirme eso nada más? ¿Que soy un mentiroso? No ¿No? ¿Sabes qué? Me rompe soberanamente las pelotas Que la gente como vos Juzgue a gente como yo Mira, yo no te juzgo Lo único que te vine a decir Es que te voy a dar la plata Que necesitas ¿A cambio de qué? ¿De que te cuente con lujo De detalle Para qué la necesito? ¿Eh? ¿O me vas a mandar a chorear Una billetera? No, no te voy a mandar a ningún lado Ni te voy a pedir que me cuentes nada Te quiero ayudar Nada más Mira Si vos y yo Estuviésemos solos En una isla Desierto Completamente desierta Prefiero pedirle ayuda A una palmera Antes que a vos Como quieras Igual, toma No ¿Sabes qué? Lo pensé mucho mejor Y prefiero No deberte absolutamente nada Aparte mi tía ya murió Vaya Quedate tranquila Soy yo Marcelo Te escuché Escuché hiciste ruido con la puerta Ya sé que estás ahí ahora No te podés escapar Estás adentro de cuatro paredes Vaya Atendeme Está bien Respero tus tiempos Pero yo nada más te vengo a decir De que salió bastante bien la fiesta Sí, los abuelos estaban contentos El mago era bastante bueno Vaya, por favor Démonos otra oportunidad Dime lo que quieras, Maya Yo solamente quiero estar con vos Chiquito grande Pedime lo que quieras Te escucho ¿No pedís? ¿Quién anda ahí? Soy yo, Basilio Me asustaste ¿Y? ¿Cómo anda? ¿Cómo te quedás? Chico Sí, chico Un gaucho Las bombachas, pero A ver, a ver Sí, date vuelta Despacito A ver Seguí, seguí Vení Sí, te tira Te tira de Sí, lo mío no tiene solución Sí También vos, Basilio Tenés sos un No, yo no soy nada No tengo vanidad Así, así No es una virtud Bueno, tampoco es una tragedia, ¿no? ¿Sabés cuánto estarían agradecidos De tener un No sé, Félix Bueno, me voy a la cocina Dejate los puestos Y vemos No hay que escucharme, Félix, por favor Ningún comentario a los muchachos No Porque mi infancia siempre fue un motivo de De sorna, de burla constante Sí, pero en la adultez Sí, es cierto Algunas gratificaciones me ha dado Pero No solo a usted A mucha otra gente Ah Ah Qué cojo Dios mío ¿Qué pasó? Pero a ver si Perdón, señora ¿La puedo desear en algo? Pero es que no sé qué me pasó Yo lo dejé bien estacionado Mira ahora La goma pinchada Oh ¿Te puedo tutear? Perdón Por supuesto que sí Además no soy tan mayor, ¿no? No, ¿vos sabés una cosa? ¿Qué? No, que te veo cara de conocida ¿Vos sabés que yo también? Pero mirá vos qué loco Decime, ¿vos no estuviste en la fiesta de los Olivos Marquegiani? No, porque yo justo viajé a Punta Lara ¿Tenés auxilio? Sí, lo tengo acá atrás Sí, pero Esperá, perdón A ver, así está A ver No, déjame, déjame Permíteme una vez Ay, pero te vas a ensuciar todo No, no Yo por vos soy capaz de ensuciarme la vida Ay, no lo puedo creer El último caballero me tocó a mí hoy El aceite de oliva Allá en la barra Caridad, lo de anoche ¿Querés algo más? Eh, sí Bandeja necesito Una bandeja Están allá abajo ¿Qué pasa con lo de anoche? Eso ¿Qué fue exactamente lo que pasó anoche? No te acuerdas, ¿verdad? No, tengo imágenes borrosas No sé, creo que estabas limpiando un balde ¿Tenías? Nada ¿Eh? Nada, que no pasó nada Una jodita, como dice Martín Bueno Mejor así O sea que yo la verdad Estoy pensando Desde dónde yo te conozco ¿Eh? Desde dónde te conozco Uff No, a lo mejor yo estoy manejando Haciendo fiestas, eventos Pero amén A lo mejor te hay algunos restaurantes Y cantinas La cantina Yo estuve en una cantina Ah, ¿sí? ¿De ahí es? Picho, no sé Las dos navafutas yo manejo Estuve, yo estuve ahí ¿Sí? Vos sabés que mi viejo laburé No, no te puedo creer Es uno de los cinco socios De la parte administrativa Ah, mirá vos Casualmente yo me tengo que ir para ahí Y ahora se me está haciendo un poco tarde ¿Eh? Sí, no, pues yo Falta vos Ahí está ¿Sí? ¿Está? Ahí quedó ¡Uff! ¡Qué bárbaro! Yo no sé la verdad Cómo... Tengo que... Agradecer Eh, no Mirá, la única manera es que Me pego un baño Pasa que mi casa está lejos Se me rompió el hidro No, yo tengo hidro ¿Ah, sí? Sí Bueno, entonces voy para allá Digo, a tu marido No le pongas celoso que yo vaya No, yo no tengo marido Si los maridos molestan Te presto mi baño, por supuesto ¿Me pudo a tener eso? Patitas también Salud Salud Bueno, señora Puedes decirle a su invitada Que ya estamos para salir, ¿eh? Todavía no llegó ¿Cómo que no llegó? No llegó No llegó, no escuchó No llegó Pero, señora, si a mí me dicen 12 y 30 Tengo que tener la comida a 12 y 30 A las 12 y 30 en punto la tengo Y 35 ya es tarde Eh, discúlpeme, señora Este... Yo necesitaría salir un segundo ¿Puede ser? Anda, anda y volvé, ¿eh? Sí Escúchame, Feli No se ponga así ¿Y a usted qué le pasa ahora? Ah, disculpe, no No, nada, nada, nada Un... Un... Calambre Querido Pero Maya no está en este momento No, igual no la vengo a ver a Maya, señora, ¿eh? Atenta que la vengo a ver a usted ¿A mí? Sí, la vengo a ver a usted ¿Me viste bailar? Oh, tus padres... No, no, tus padres hablaron de mí, seguramente No, no, no No hacemos sobremesa con mi papá y mamá No hablamos mucho sobre el tema Señora, yo soy un hombre directo Ahí viene directamente a hablar con usted Ah, me encantan los hombres directos Yo tengo intenciones serias con su hija Ah, con mi hija Lo que pasa es que no sé cómo tratarla Ella está como compactada, está cerrada No abre sus sentimientos ¿Cómo la trato, señora? Tuve que llevar al nene al colegio, ¿viste? Quilombo del tránsito y me demoré un poquito Pero bien, vos puntual, ¿eh? Sí Parece muy bien Puntual Escuchame una cosa, Gómez No soy boludo de nadie, ¿está claro? No va a haber más plata ¿Me estás jodiendo? No, no te pierdas ¿Me estás jodiendo, boludo? ¿Me estás jodiendo? ¿Eh? ¿Me estás jodiendo? ¿Querés que te cague a palo, forro? ¿A quién vas a caer a atompadas, hijo de puta? ¿A quién vas a caer a atompadas? ¿Te das cuenta de que así no se puede trabajar? ¿Los platos son los cuales son? ¿Esos? ¿No hay otros? Ah, bueno ¿A dónde? ¿Hondos, dije? Estos son playos Diecisiete minutos de demor Che, qué falta de respeto Qué calor hace acá ¿No ves? Si me hubieras dejado cocinar a mí, mi amor Nada de esto estaría pasando ¿Me sacás el...? No, es que tú te molestaste Porque yo te moví Esos piazos de frasquito que tenías ahí ¿Me sacás porque...? Claro, pero tú te metes acá En la cocina Sacame la cebolla que me da alergia No podés comparar Lo que significa meterte en mi dormitorio Invadir mi privacidad Desorganizar mi mesa de luz Desmantelar el dormitorio Convenir a cocinar acá Una vez cada muerte de obispo Por favor Estamos hablando en serio ¿Ay qué? ¿Mi trabajo no es en serio? Lo que está claro Es que yo no te quiero quitar el puesto Caridad ¿Está claro? Ese plato ya es una porquería Ya perdió la fragancia Bueno, bueno Acá traigo a Lidia Para que pruebe el plato especial Que le hizo Félix Para eso la señora Tendría que haber llegado a horario Este plato era especial Ahora es cualquier cosa Una porquería Gracias a la falta de respeto Y de consideración Que tuvo la señora Y largue el demonchelo De una vez usted Vení que te voy a explicar Yo no soy un pelotudo Que va a trabajar para vos Metetelo en la cabeza Si no me jodas más ¿Y? Cambió la mano ahora, pendejo Ahora vas a ver Cómo te cago a trompada ¡Forro!